Estos chicos están jugando. ¿Qué año llegó Tarifa a la isla de la Paloma? Bueno, yo creo que 711. Ah, ah. 710 tenía. Y te toca. Y aprendiendo. Utilizan una novedosa aplicación con fines educativos que lleva la historia y la cultura árabe a los más jóvenes. Hoy somos lo que somos por lo que éramos ayer. Entonces creo que es muy importante ese aspecto. Se basa en las aventuras de Ibn Battuta, mítico viajero marroquí del siglo XIII. Con él, el jugador recorre Andalucía y conoce el legado árabe de nuestros pueblos y ciudades y descubre, por ejemplo, que el molino de viento es parte de él. Sabemos que aquí estuvieron los árabes, que tenemos una cultura andalusí, pero realmente no sabemos nada más. Fue el deseo de romper barreras culturales descubriendo el pasado común lo que llevó a Rafael a crear este juego de preguntas y respuestas. Que aprendan a conocerse y se den cuenta, que nos demos cuenta todos de que todos somos exactamente iguales y que todos tenemos las mismas ambiciones, los mismos deseos y que no hay por qué tenerse miedo unos a otros. Ya ha recibido el premio a la mejor aplicación para el diálogo intercultural de la Alianza de Civilizaciones de la ONU. Es gratuita y está a disposición de todos la versión para iPad. Una manera atractiva de conocer la historia, de aprender sobre nuestras ciudades, de aprender sobre la historia que nos ha llevado. Y además intentando vencer un poquito esa barrera de exclusión que se puede plantear en muchos momentos. Y todo eso jugando y disfrutando de la historia. Gracias.